Audiolibro, una historia escrita por Guillermo Trimarchi, llamada Al Borde del Universo. Esta historia nos relata la vida de un joven llamado Bartos, que decide viajar de universo en universo buscando respuestas propias para entender un poco lo que es su vida. Para más detalles, aquí queda la historia, en Audiolibro. Espero que le guste. Al Borde del Universo. Capítulo 1. El Puente. La historia comienza con un joven llamado Bartos, un joven especial, que sin embargo le gustaba buscar respuestas por todos lados. Era el típico joven inteligente que brillaba y sobresalía ante todos sus amigos, y sin embargo un joven exitoso en cuanto a sus negocios. Bartos decide ir, como de costumbre, por todas las tardes a lo que es el bosque, y nunca le gustaba ir solo. A Bartos siempre le gustaba ir acompañado de su amiga, mejor amiga, Mary. Es así entonces que llama a Mary y le dice, Oye Mary, ¿estás dispuesta a venir hoy conmigo al bosque? Mira, estoy un poco frustrado. De hecho, no he podido anotar los cienes en mis notas, entonces me gustaría que me acompañases, y así mismo si puedes, puedes traer unas cervezas, y las tomamos y tenemos una buena conversación. Claro, si te parece. A lo que Mary le contesta, Oye Bartos, está bien tu idea y todo, pero creo que vienen los exámenes finales y no estaría muy bien beber un poco de alcohol. Al final siempre no resultan una ni dos, sino que terminan siendo muchas cervezas, y pues creo que lo mejor sería que tuviéramos una conversación pero en cuanto a mejorar nuestras notas, ¿no crees? A lo que Bartos le responde, Ok Mary, está muy bien. De hecho, no importa, creo que traigo un poco de ron en mi bolso, y creo que con eso basta para poder tener una buena conversación, y no importa. Ven, creo que es mejor tomar dos un tiempo, tomar un poco de aire, y no sé, tomar un poco, digo, no hablar de exámenes por mientras, tenemos tiempo para estudiar, y aparte de eso, deberíamos de relajarnos un poco, eso nos va a ayudar mucho. De hecho, estoy caminando hacia el bosque y ya estoy llegando. Debería de apresurarte Mary. Está bien Bartos, responde Mary, solo que tenemos un detalle. Voy a tener que yo ir con Bruce, ya que él tiene planes de ir al bosque y a la cabaña, y esos eran unos planes que ya teníamos, entonces no sé si importa Bartos, pero deberíamos de visitar la cabaña. Pienso, esto nos haría recordar cuando éramos niños, y creo que nos relajaría a todos. ¿Te parece Bartos? A lo que Bartos le responde, está bien, de hecho, yo ya estoy llegando, los espero. Claro, y es así cuando deciden verse en la cabaña. La cabaña era la típica casa del árbol cuando todos estaban niños, disfrutaban mucho, jugaban y charlaban. Ahora que estaban grandes, Bruce, que era de una familia multimillonaria, le había hecho unas modificaciones. Había destruido el árbol y en ese terreno había construido lo que era una cabaña. Claro, que sus padres habían comprado casi todo el terreno que se encontraba por ese bosque. Y es así cuando Bruce hizo una cabaña muy grande. No vivía en la cabaña, pero sí familiares habían visitado esa cabaña, que extrañamente habían desaparecido. Ya cuando los tres jóvenes se encontraban en la cabaña, Bartos le pregunta a Bruce, Bruce, ¿será que tienes un poco de alcohol aquí en esta cabaña? Te pregunto porque solo traigo un poco en mi bolsón, y la verdad no quisiera desperdiciarlo, quisiera, no sé, disculpa el abuso, pero quisiera saber si tienes. Así poder tomar todos y que podamos disfrutar y llegar a un nivel de alcohol, no sé, que nos divierta a todos, pienso yo. A lo que Bruce le responde, Bueno, Bartos, puedes revisar, tengo whisky, tengo vodka, pero, por favor, no te vayas a emborrachar. Va a ser muy difícil después sacarte de este bosque. Así que, por favor, toma lo que puedas, pero ponte en un nivel que sepas que puedas regresar a tu casa y estar tranquilo, que no te vaya a pegar malestar al día siguiente. Mary, un poco molesta, le dice, Bartos, por favor, si venimos a esa a relajarnos, no podemos estar toda la vida bebiendo alcohol. Tienes que aprender a controlarte un poco. La verdad es que por eso no puedes tener novia. A lo que Bartos le responde, No menciones ese nombre, de hecho, ya, sí, entiendo que no esté junto con ella. Ya llevamos un tiempo separados, pero, la verdad, no tengo novia porque, en verdad, no quiero. Necesito tiempo para mí solo. No puedes solo venir a decirme que no tengo novia porque esté bebiendo. De hecho, ella bebía conmigo, así que, por favor, Mary, no me vuelvas a mencionar eso. Bruce, escuchando la conversación de Mary y de Bartos, dice, Oye, Bartos, la verdad, no le hagas mucho caso a Mary. La verdad, las mujeres a veces nos dejan, por muchos motivos, o nosotros a ellas. Pero no creo que sea el alcohol. Bueno, el caso es que venimos a relajarnos. Pienso que podemos ver algo, no sé, en la televisión, alguna película. ¿Qué piensen ustedes? A lo que Mary dice, Oye, Bruce, la verdad, yo estoy pensando en comida. Tú estás pensando en alguna película o algo así. Y Bartos piensa en alcohol. Oye, ¿por qué no hacemos algo de comer y, pues, no sé, hablamos sobre la historia de la cabaña? A lo que Bruce le dice, La verdad, no me gustaría hablar de esa historia, Mary. Mi madre todavía no supera la pérdida de su hermano. Todavía no sabemos ni siquiera dónde está. Su esposa, sus hijos, lo siguen llorando. Y él desapareció. Según las investigaciones, él donde estuvo la última vez fue aquí en esta cabaña. Y no quiero meterle este amor. Verdad, pero no creo que eso sea un tema de conversación. La verdad, nadie se explica cómo ha desaparecido de esta cabaña. A lo que Bartos le responde, No me lo tomes a mal, Bruce. Pero he escuchado esa historia muchísimas veces. Y más del loco Winklins. Que él ha cuidado este bosque durante mucho tiempo. Y bueno, creo que de hecho por eso ha quedado un poco loco. Porque dice haber muchas cosas en esta cabaña. Pero yo nunca he visto nada. Te lo digo. Yo a veces me he venido a dormir aquí. He venido hasta con mi novia. Bueno, cuando éramos novios. Pero nunca miré nada. Mi novia a veces escuchaba ruidos y cosas extrañas. Pero yo como soy una piedra para dormir, nunca escuché nada. Así que Bruce, lo mejor será de que se vayan olvidando de tu tío. Ya ha pasado un tiempo desde que apareció. Y pues, la verdad, no creo que hayan esperanzas. A lo que Bruce le responde. Pues sí, Bartos. Lo mismo le digo a mi mamá. Pero, bueno. No venimos aquí a hablar sobre eso, ¿verdad? Así que lo mejor será de que... Tomemos un poco de calma. Nos vayamos a casa. Y disfrutemos de un buen sueño. Y nos volvamos a ver mañana. Tal vez en la universidad. O, tal vez podremos ir por un café. ¿Qué dices, Mary? A lo que Mary le responde. Claro. La verdad, sí. Lo importante era movernos hoy. Y pues, ya lo hicimos. La verdad, deberíamos de ir a casa y disfrutar un poco. De dormir. Últimamente no he estado durmiendo muy bien. Ni tú, ¿verdad, Bartos? Yo tampoco he estado durmiendo muy bien, la verdad. Bueno, Bruce. Está bien, deberíamos de irnos. ¿Qué dices? Estoy de acuerdo, responde Bruce. Y es así como estos tres jóvenes se van a sus casas a descansar. Esa misma noche, Bartos comienza a tener pesadillas relacionadas con el tío de Bruce. En relación a la desaparición. Bartos comienza a sudar helado. Comienza a tener pesadillas en su cama. En donde no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Y es así que dura hasta la mañana. Con una terrible pesadilla. Lo primero que hace es agarrar su teléfono y llamar a Mary. Mary tuvo una increíble pesadilla. En la cual me desvanecía. Mis huesos se ponían duros. Y a veces no me podía mover. En esta pesadilla. Solía mirar al tío de Bruce. El hombre llamado Ben. Y pues, ¿crees que sería bueno contarle? Ya que, en verdad, temo de contarle. Puede ser que se moleste porque ya el tema le afecta a él. Pero, creo que esta vez me afectó a mí. Pero, me imagino que habré soñado eso porque estuvimos hablando del tema. ¿Tú qué crees? Mary le responde. Claro, Bartos. Todo pudo haber sido porque consumiste un poco de alcohol. Hablaron un poco del tema de la desaparición. Y pues, eso te llevó a la pesadilla. No le tomes mucho asunto a eso. Prepárate. Báñate. Alístate. Y, pues, vamos a clases. A lo que Bartos dice, sí. Tienen mucha razón. De hecho, comenzar a alistarme. Gracias, Mary. Nos vemos luego. Bruce. Despertando por la mañana. Decide hablar con su madre. En el desayuno. Le dice. Madre, ayer estuve hablando sobre la desaparición de mi tío. Sé que el tema te afecta. Y sé que esto ha afectado a mi familia. Y tanto la de mi tío. Pero, la verdad, ¿no me estás ocultando algo? O, no sé. ¿Crees que debas saber algo que pueda ayudar? No solo a ti te ha afectado, sino que a mí de alguna manera. Entonces, creo que si hay algo que deberías saber, puedes decírmelo ya. Responde la madre de Bruce. No, Bruce. La verdad, no hay nada que tengas que saber. La verdad, tu tía, la esposa de tu tío, piensa que él todavía sigue vivo en algún lugar. De hecho, lo mira en sueños. Él sigue vivo. Yo lo siento en mi corazón, Bruce. Y esperamos que aparezca algún día. Sé que tal vez has seguido visitando ese lugar con tus amigos, pero... Temo por tu vida. No deberías de ir de vuelta ahí. No es un buen lugar. Científicos han hecho estudios en ese bosque. Y hay algo extraño. Todos los días, o días de semana, o meses, hay investigaciones en ese bosque. Y tú no sabes lo que puede estar pasando ahí. Así que he visto científicos para arriba y para abajo en esta ciudad. Y lo que yo creo es que hay algo extraño. Así que aléjate de ese bosque. Deja esa cabaña. Déjala, véndela. No sé, haz algo con ella, pero... Por favor, Bruce, no vuelvas ahí. A lo que Bruce le responde... Está bien, madre. Para mí significa mucho la cabaña. Pero creo que a todos nos ha afectado este duelo. Y pues... Pienso que lo mejor es hacerte caso. ¿Verdad? Espero que las cosas se solucionan rápido. Y bueno, te dejo porque tengo que ir a clases. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!